El Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, a través de la Comisión Especial para el Voto de Guanajuatenses Residentes en el Extranjero, realizaron el Encuentro Nacional de Comisiones de Voto en el Extranjero, rumbo a las elecciones 2024. El objetivo fue compartir conocimientos, experiencias, retos y perspectivas sobre el voto en el extranjero y la participación política de con nacionales que residen fuera del país, de cara a las próximas elecciones del próximo año del 2024, buscando así generar espacios de análisis, intercambio y reflexión. Las conferencias, mesas de trabajo y paneles de encuentro se desarrollaron bajo la perspectiva de reflexión, análisis e intercambio de experiencias entre personas expertas en materia migrante, de ciudadanía transnacional y derechos político-electorales de las personas mexicanas residentes en el extranjero. Durante las actividades participaron los integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato, la consejera presidenta Brenda Canchola Elisa Raraz, las consejeras electorales Beatriz Tobar Guerrero, Sandra Liliana Prieto de León, María Concepción Estera Boite, Sámano y Nora Maricela García Huitrón. Los consejeros electorales, Antonio Ortiz Hernández y Luis Gabriel Mota, también estuvieron presentes en esta actividad, que ya se avanza en el tema de la organización, también por parte del IEG, recordar que el año 2024 habrá elecciones en todo el país, desde la presidencia de la república, hasta presidentes municipales, que es el caso de Guanajuato, en esta elección concurrente.